Hace una semana la casa de Jacqueline Leiva estaba en pie, pero hoy es solo ruinas. Al igual que esta mujer, varias viviendas en el dique costero del municipio de Corinto colapsaron con las últimas olas. Todos aquellos que levantan su casita con gran sacrificio y esfuerzo, que se abstienen de muchas cosas para poderla construir, es algo muy triste y doloroso, pero que debemos de nosotros estar preparados para todos los momentos. Y debemos irnos a refugiar, allá estamos amontonados, todas las familias están donde sus familias. Estas son las familias afectadas en el dique costero, sector La Invi, en el municipio de Corinto. El mar ha sido inclemente y sigue avanzando. En el lugar, autoridades portuarias levantan lista de los afectados. Sin embargo, aducen que el proyecto de defensa costera corresponde al Ministerio de Transporte e Infraestructura, que hasta el momento solo ha podido enviar algunas máquinas pesadas. Por otro lado, las familias esperan la ubicación de rocas que contengan las mareas. Pero no hay esperanza, aquí solo Dios nada más. Se le pidió de que tiraran en la piedra, por lo menos hasta las dos, tres cuadras, que se puede meter más. No nos hicieron caso, no tuvimos voz, no nos escucharon. Ahora, estas son las que son consecuencias. Pero solamente estoy votando para mí. Decimos qué pasa esto de esto. Algunos pueden evacuar hacia casa de familiares. Otros, a pesar del riesgo, no tienen dónde más ir. Y se quedan con la esperanza de que las mareas bajen y les permitan quedarse un poco más de tiempo. ¿Cómo piensas que va a pasar con Torino? Esto se va a perder. Ya metiéndose en mar se puede perder. Se puede tirar más el mar para adentro, porque viene recuperando.